No sabemos muy bien qué hacer con los reservistas voluntarios, o cómo darle forma a esto. También es una cuestión económica, ¿eh? Económica de cómo también funciona el mercado en España, ¿vale? Es que eso es importante, porque se hacen algunas comparaciones con Estados Unidos que, en fin, es que son absurdas, porque es que son dos sistemas completamente distintos en todos los parámetros, ¿no? Entonces, yo creo que realmente el problema de bases es ese, del diseño de la política y del mercado y tal. Y se vincula tanto en, ¿por qué no hay más reservistas? Falla la cultura de defensa, como el reservista voluntario puede ser un agente de promoción de la cultura de defensa a posteriori. No tengo yo muy claro que eso pueda funcionar, pero tampoco tengo ninguna afirmación así contundente, así que encantado de tener que alguien me corrija o me aporte de todos los datos. Vale, pues, antes de concluir, lanzarte ya la última pregunta, a falta de alguna otra en los comentarios. Aprovecho para comentaros que si os interesan estos temas, si por un casual vivís en Burgos, podréis ver al gran Alberto Bueno y por ahí Andarilla también, desde luego, en las jornadas que se celebran el próximo miércoles y jueves, 13 y 14, sobre las jornadas de cultura de defensa, precisamente, y ciencia política en la Universidad de Burgos, en la que no sé qué tema vas a abordar tú exactamente. Pues, voy a estar en una mesa sobre política exterior. Bueno, en temas de defensa hay dos oponentes de lujo, así que ningún agravio. Esta política exterior, pero tiene que ver con esta discusión de fondo sobre las élites, sobre la política, sobre estas ideas y, bueno, todo el escenario de competición geopolítica, de grandes potencias y demás. Entonces, vamos a estar un poco cómo afecta este nuevo escenario internacional a nuestra política exterior. Así que yo creo que el tema va a estar interesante. Pues ya sabéis, si le queréis ver, el jueves por la mañana, si no recuerdo mal, es esa... Miércoles y jueves. Yo creo que estoy... El miércoles por la tarde. Y creo que tú también. Sí, sí, sí. Por ahí andaré yo también, si a uno le apetece pasarse. O sea, se va a ser muy interesante. Y la verdad, el nivel de los ponentes es bastante elevado. Vamos. Juan Tobar, Javier Antón... Bueno, a Javier nunca lo hemos tenido en el canal, pero a Juan sí. Pero bueno, son gente que ha organizado... Son Carlos Echeverría y 9.2 y 2. Sí, sí, ahí el que menos aporta soy yo. Hay gente que es mucho nivel. Bueno, siempre es un placer aprender de otros que saben más que uno. Pero antes te tengo que hacer la última pregunta. Adelante. Simplemente, antes nos has explicado que crees que la cultura de defensa ha podido servir para que los militares entren a la universidad. Cosa que antes no era posible, ¿no? Por el rechazo de la comunidad universitaria hacia todo lo militar. Sí, sí, sí. Por ahí hay enéctotas que recupilé cuando mi tesis, que la verdad es que algunas no las podías contar. O sea, digo que las sé, pero me dijeron que había prohibido aportarlas. Pero, madre mía, qué España aquella también, ¿eh? Pero otro tiempo. ¿Y qué hay de lo contrario? Es decir, la entrada de civiles en los cuarteles, ¿qué nos puedes contar de eso? ¿Eso es cultura de defensa también? Buah, esta es muy buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. Mira, fíjate, tirando un clásico que me encanta, que a lo mejor aquí lo suena, Colin S. Gray, ¿vale? Uno de los estrategas, por definición, murió hace unos cuantos años. Vamos, me encanta, me encanta leerle. Decía que el éxito de Estados Unidos y tal, ¿no? También venía de, de, estoy tratando de recuperar la frase, pero no me va a salir. Pero de las sinergias, ¿no? Entre civiles y militares, militares con civiles, que eso es la fortaleza de la comunidad estratégica estadounidense, ¿vale? Bueno, bueno, vale. Estados Unidos es un mundo, aparte, en todos los niveles, ¿no? Pero la idea me parece válida, yo creo que eso es importante. Creo que, decía antes, no hay problema, o sea, en que los militares vengan a la universidad, encantado, porque en Granada es algo súper habitual y perfecto, hay un debate riquísimo y podemos tener una mesa con visiones encontradas y fantástico. Y mira, yo hice prácticas en la, en un puerto, o sea, en el Madoc, en este caso, en un puerto, por decirlo así, pero, y también si se quiere investigar. O sea, en ese, en el, en el, en el contacto, en el tú a tú hay muy buenas relaciones, ¿vale? Eso, eso lo sé. Pero sí es verdad que nos faltan mucho más trabajo conjunto, ¿vale? Mucho más trabajo conjunto, ¿vale? Al final sigue ocurriendo que los que de verdad, con los matices, ¿vale? Porque estás tú, está Cristian Villanueva, está Javier Jordán, está, hay mucha gente que sabe mucho de temas militares. Pero en general, quienes siguen sabiendo por su profesión, por lo que hacen día a día de temas militares, son los militares. Y a lo mejor los académicos o la gente de empresa, pues tenemos nuestro propio, nuestro propio mundo. Entonces, claro, cada uno vemos la vida desde un punto de vista distinto. O al menos no desde, no desde un punto de vista distinto, sino desde un sector de especialización diferente, ¿vale? Y entonces eso, claro, obligaría a mucho más trabajo conjunto, ¿no? A que hubiera mucha más dinámica, a que hubiera mucho más, bueno, sí, si no me gustó mucho eso de sinergias, porque suena mucho palabra esta comodín que se pone de moda y que luego no saben muy bien qué significa. Pero, pero sí, yo sé para qué es una de las referencias, ¿no? Y, bueno, una de las razones que tiene esa medalla que se comenta es por su trabajo, ¿no? Fíjate que algunos académicos me dicen, no, si es que es más fácil colaborar con instituciones como la OTAN que a lo mejor con aquí en España. Yo creo que sí tenemos que seguir avanzando, ¿eh? Creo que sí tenemos que seguir avanzando y hay mucho debe, ¿eh? Mucho debe porque los universitarios, los think tanks, tenemos nuestras preocupaciones, ¿vale? De a lo mejor no hacer mucha investigación orientada a las políticas, o sea, que sirvan para tomar decisiones, que es lo que al final alguien que está en el día a día necesita. Estamos a lo mejor en otras cosas y en otras clases y en otro trabajo. Y a lo mejor desde el sector, pues, militar y tal, están, no, mira, es que aquí este tema sé yo y a lo mejor un civil, pues, sabe menos o yo tengo otras preocupaciones porque lo mío es, ¿sabes cómo despliego un batallón o lo que sea en no sé dónde, ¿vale? Y no a lo mejor tu discusión teórica porque, mira, Alberto, lo que me has dicho de cultura de defensa está muy bien, ¿vale? Pero eso a mí para mi día a día no me sirve. Tratar de unir eso y de ver que, mira, lo que hago quizás si te sirva y lo que tú sabes que yo no sé, porque tú eres el profesional, me puedes apoyar. Yo creo que ahí es donde tenemos el gran trabajo conjunto. Tengo la verdad que unas ganas de publicar algún artículo que no había que hacer que un poco, por eso me gusta que me haya dicho, que trabajo este tema. Y yo creo que ahí hay debe por las dos partes, ¿eh? No hay muchos civiles que sepan de temas militares en profundidad, que sepamos hablar de estos temas con comodidad y de tú a tú. Desde también la burocracia, ¿vale? O sea, la administración, ¿vale? Tampoco quieren, oye, a ver, tú eres de fuera, tú en verdad, aquí... Y entonces yo creo, insisto, si uno ve a otros países ocurre parecido, ¿eh? Vuelvo a la idea, no somos tampoco un bicho demasiado raro, ¿eh? Aunque la gente algunas veces seamos muy tremendistas. Pero yo creo que ahí sí que hay que seguir trabajando, ¿eh? Yo creo que eso hay que seguir abordando y ser uno de los... Pero es que te pones a hablar con colegas que trabajan de temas de fiscalidad o temas de educación y te dicen lo mismo. Que cada uno, que el que está en la administración tiene unos problemas del día a día, de que le come y el que está fuera... Y se repite un poco, ¿eh? No es que tampoco... Lo que pasa es que es verdad, la defensa tiene unas características, hay confidencialidad, hay secretos, son temas muy técnicos, muy tal... Y, oye, pues tiene unos añadidos más complejos. ¡Wow! Pues, madre mía, ha sido interesantísimo. Bueno, ¿nos puedes recomendar alguna bibliografía o algo concreto de esta temática, incluso tu propia tesis? No sé, para poder compartirlo abajo en la descripción y que la gente pueda acceder a ello. Y, por cierto, sabed que Alberto es quien está detrás, muchas veces también le veréis delante presentando del Estrategia Podcast, que es prácticamente el mejor contenido sobre este tipo de asuntos que existe en español. Vamos, kilo por kilo, byte por byte, minuto por minuto, es lo mejor. Yo te lo agradezco, fue una idea, ahora, quien está también por circunstancias personales, también el que ha llevado ahí la voz en los últimos meses especialmente ha sido Javier, hay que decirlo, Javier Jordán. Pero, bueno, yo trato de echar una mano también y de presentar efectivamente. Sí, la verdad es que, bueno, es un gustazo estar ahí. Tratamos de un poco, sí, de este debate ilustrado, por decirlo de algún modo. Y, bueno, sí, sí, es totalmente. Y bibliografía, bueno, sí que recomendaría, por ejemplo, ahí del Instituto Español de Estudios Estratégicos, hay un par de cuadernos de estrategia, uno sé qué es el 155, el otro no me preguntes, que es sobre cultura de defensa. Creo que puede estar bien, ¿no?, para, bueno, ver alguna desaposición más, ¿no?, desde las instituciones, algunas de las cuestiones que se han hecho. Y luego yo tengo, ya hablo de mi libro, ¿no?, pues tengo algunos artículos que he tocado este tema, el de la cultura de defensa, algunos, ya digo, en solitario, otros con otros colegas, en el que, bueno, puede ser también una aproximación, algo más, también más académica, ¿no?, pero, bueno, en los que he tocado este tema de qué es cultura, qué es opinión pública, evaluar algunos de estos programas de cultura de defensa, perdón, ese es el que se está poniendo por ahí, también algunos sobre este concepto de cultura política, y algunos que está ahí también, que ojalá pronto se publique, yo creo que pueden ser buenos lugares. Entonces, como digo, se ha escrito mucho, se menciona mucho la cultura de defensa, se ha investigado menos, desafortunadamente. Entonces, bueno, que yo creo que merece la pena. Perfecto, pues, nada, compartiremos, no sé si, bueno, sí, prácticamente, no sé si es tu tesis, o sea, no, no, bueno, pero es un artículo bastante potente, por lo que veo. Así que, bueno, lo compartiremos abajo en la descripción para quienes queráis leer al propio Alberto y profundizar en todo lo que... Mi tesis es...